¿Qué es el aceite de orégano para tratar hongos en las uñas? Si buscas consejos acerca de cómo usar el aceite de orégano para los hongos en las uñas, entonces probablemente ya sabes que el aceite de orégano es uno de los fungicidas más poderosos de la naturaleza. Acerca de los hongos en las uñas. Los hongos en las uñas son una de las infecciones por hongos en la piel más comunes y desafortunadamente, esta condición puede ser difícil de tratar. Las uñas están relativamente fuera del suministro de sangre del cuerpo, lo que representa que los medicamentos internos no son muy eficaces para llegar a la zona afectada. Esto significa que una persona con hongos en las uñas tendrá que ser muy diligente con respecto a la aplicación de tratamientos tópicos. ¿Cómo utilizar aceite de orégano para esta infección cutánea? El aceite de orégano se deriva de la planta de orégano. Este aceite contiene una versión concentrada de las propiedades fungicidas del orégano y puede ser muy eficaz en la lucha contra las infecciones por hongos en la piel. Desafortunadamente, el aceite de orégano es muy potente y puede actuar como un irritante. De ahí que no debas aplicártelo puro o directamente sobre la piel, a menos que estés dispuesto a hacer frente a síntomas de enrojecimiento y ardor una respuesta habitual de la piel a una sustancia invasiva. Los aceites con tales características deben ser diluidos en un aceite portador. Los aceites portadores más populares son el aceite de jojoba y el aceite de oliva. El aceite de jojoba es una sustancia curativa que casi puede imitar la consistencia y las propiedades de la grasa natural de la piel, sin embargo es más caro que el aceite de oliva. Ambos son buenas opciones. Para utilizar el aceite de orégano, diluye dos o tres gotas en una cucharadita de aceite de oliva. Frota esta mezcla sobre el dedo del pie infectado y trata de mantener la punta expuesta al aire fresco tanto como sea posible. Los calcetines y los zapatos atraparán la humedad en la zona de los pies y, por desgracia, los hongos prosperan fácilmente en ambientes cálidos y húmedos. Usar chanclas es probablemente la mejor opción para permitir que el aceite se filtre en la zona afectada sin manchar tus calcetines y alfombras. Mantener los pies expuestos al aire es importante para el proceso de curación. Los hongos en las uñas no son exactamente atractivos y muchas personas afectadas prefieren ocultarlos dentro de los calcetines y los zapatos. Si es este fuera tu caso, trata de seleccionar los tipos de calzado más respirables. El tiempo asignado para este tratamiento es típicamente de dos a tres semanas. En la mayoría de los casos, este es el tiempo necesario para curar por completo la infección. Si no ves una mejora en este periodo, es probable que debas buscar un medio alternativo de tratamiento.